En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día de retiro, en este día mensual, que queremos dedicarle un poco más a la oración, a Dios, a reflexionar, meditar en nuestra vida espiritual, vamos a tomar como tema de meditación la virtud de la templanza. En primer lugar, nos fijaremos en algunos textos bíblicos que nos ayudan a reflexionar sobre esta gran virtud. En primer lugar, en primer lugar, el libro de la sabiduría, 8-7. Amas la justicia? El fruto de sus esfuerzos son las virtudes, porque ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Y nada es más útil que esto para los hombres en la vida. El libro de la sabiduría resume, como lo más importante para la vida del hombre, las virtudes, y nombra las virtudes cardinales, las cuatro cardinales. Templanza, prudencia, justicia y fortaleza. En la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, de los versículos 5 al 7, podemos meditar. Pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal la caridad. San Pedro comienza con la fe y termina con la caridad, y en el medio va relacionando virtud, conocimiento, virtudes que se refieren a Dios o virtudes que se refieren al prójimo. Pero lo importante para nosotros hoy es que menciona la virtud de la templanza. El mismo San Pedro, en otro de sus textos, en la primera carta, capítulo 4, 7, dice, Tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar. En moderación y sobriedad vemos la virtud de la templanza que, según el primer papa, dice, son necesarias para poder orar. Y San Pablo dice que los ancianos sean sobrios, dignos, moderados, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Allí nombra también la sobriedad, sobrios y la moderación. Volviendo al Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico 18, 30, encontramos este consejo. No te dejes guiar por tus pasiones, sino refrena tus deseos. Con estos textos bíblicos es momento de considerar la definición de la virtud de la templanza que la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Santo Tomás de Aquino enseña que el hombre tiene naturalmente deseos de lo que es conveniente. Sin embargo, por el pecado original existe en nuestro interior un desorden que nos inclina a esos deseos naturales, buenos, pero de un modo desordenado, contrario a la razón, y por eso la templanza consiste en moderar dichos deseos naturales según el orden conocido por nuestra razón, más aún iluminada por la fe. Por lo tanto, su objeto principal de la virtud que estamos meditando son los deseos y placeres sensibles. También es importante aprender a dominar el dolor. Por tanto, esta virtud de la templanza, referida en primer lugar a los placeres sensibles y también, de algún modo, al dolor sensible, influye en las demás pasiones e influye en las acciones externas. De hecho, el orden interior de la virtud se manifiesta externamente. Y el desorden interior también se manifiesta externamente. Y aunque, al decir verdad, estamos meditando la última de las siete virtudes fundamentales, la templanza ocupa el último lugar de las cuatro cardinales, no por eso deja de tener importancia. De hecho, si uno reflexiona en el orden interior que esta virtud guarda y conserva, grande es el título que se merece nuestra virtud de la templanza, no por supuesto por su lugar, porque es el último que ocupa, sino por la necesidad que nosotros tenemos de practicarla. De hecho, si nos referimos al orden del ser humano, a estar verdaderamente ordenado, en primer lugar las virtudes teologales nos ordenan, nos inclinan hacia Dios, nos ponen en contacto con Dios, son las más importantes. Luego la prudencia nos ordena respecto a la realidad, a lo que es realmente el bien, el camino de la salvación, de la justicia, de la virtud. La virtud de la justicia nos ordena respecto al prójimo. Y luego la virtud de la fortaleza evita todo aquello que puede corromper el orden debido al temor. Y la templanza, finalmente, viene a completar el orden interior del hombre. De hecho, no se puede ser verdaderamente prudente, ni justo, ni fuerte, si no tenemos a su vez la virtud de la templanza. Gracias a la práctica de esta virtud de la templanza, el hombre se puede mirar y enfocar a sí mismo de un modo no egoísta. Justamente el egoísmo es el que toma de las pasiones desordenadas y va destruyendo al hombre bajo la capa de amor a sí mismo. Todo lo contrario, la virtud de la templanza hace que ese amor a sí mismo sea recto, verdadero, y por eso reporta diversos bienes espirituales para aquellos que practican esta virtud. En primer lugar, el alma se enriquece con la paz. Es importante recordar siempre que la virtud de la templanza requiere una guerra interior, un combate espiritual contra las pasiones que se desordenan fácilmente. Sin embargo, el que entable esa lucha espiritual se va pacificando poco a poco. También, como otro fruto de esta virtud, es la belleza interior. La belleza espiritual consiste en que la conducta del hombre, es decir, sus acciones, sea proporcionada según el esplendor espiritual de la razón. Y esto lo guarda, lo cuida la virtud de la templanza. Un tema muy importante relacionado con nuestra virtud es justamente el tema del placer o del deleite sensible. Y en realidad es importante reflexionar que, aunque no lo digamos externamente ni teóricamente, pero muchas veces nos manejamos con una moral de lo agradable, podríamos decir, moral de lo agradable. Hago lo que me gusta o lo que me hace sentir bien o lo que me da las ganas. Por otro lado, dejamos de hacer lo que nos cuesta o lo que no sentimos. En cambio, la virtud de la templanza nos pone en camino de la moral de lo bueno, lo que realmente es bueno, lo que nos conviene, lo que es importante hacer. Y por eso, gracias a esta virtud, nos ponemos en el camino del bien y ponemos al placer o el deleite sensible en su justo lugar. El deleite surge ante la presencia de algo bueno. Por tanto, lo que tenemos que aprender a buscar siempre es el bien. Y muchos bienes tienen como consecuencia que son deleitables, que son agradables, pero no es lo que se busca en primer lugar, sino la virtud de la templanza nos lleva a buscar el bien verdadero, no el bien aparente que muchas veces nos engaña. Finalmente, aunque hay otros temas importantes, siempre la materia es mucho más grande de lo que nosotros podemos meditar, pero para ir terminando, la virtud de la templanza modera interiormente al ser humano en muchos aspectos, pero hay dos grandes fuerzas interiores que fácilmente se desordenan y son las referidas al ámbito de la alimentación y al ámbito de la sexualidad. Desordenadas, porque son buenas en sí, creadas por Dios y dadas al hombre, pero desordenadas originan dos grandes vicios de los siete vicios capitales, que son la gula y la lujuria. Y la templanza viene a responder como un remedio ante estas dos grandes pasiones que nos acompañan siempre y a las cuales siempre tendremos que responder virtuosamente. Que nuestra Madre del Cielo, la Virgen Inmaculada, nos alcance la gracia de luchar, de esforzarnos, de mirar a nuestro verdadero bien, que es Dios, y por eso acomodar, ordenar todos los demás amores o quereres o complacencias según nos lleven a Dios y evitar todo aquello que se nos presenta como un obstáculo para servir y amar a Dios convenientemente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.